Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Cinema 4D para modelado y texturización. Esta es una introducción y hoy vamos a continuar con un trabajo práctico de modelado. En este caso vamos a realizar una ventana. Para ello vamos a elegir el cubo, y recuerden que las ventanas por lo general son más finas, así que vamos a lograr que tenga un cierto tamaño. Lo que vamos a hacer es bastante básico, desde una pieza básica vamos a crear una ventana que se podría llegar a utilizar para trabajos arquitectónicos, por ejemplo. Ahí le pueden dar la medida que ustedes más quieran. Luego, una vez que tenemos esto, vamos a ver el tema de los segmentos. Siempre es conveniente podamos ver las líneas. Ustedes en los segmentos recuerden que pueden agregar la cantidad, en este caso serían los vidrios que irían en la ventana. Vamos a poner esta forma. Bien, quedaría en nuestra ventana esta forma así. Paso siguiente, una vez que ya tenemos los segmentos, lo que vamos a tener que realizar es convertir este objeto a editable. Si lo vamos a hacer editable, para poder comenzar a manipular los diferentes objetos. Ahora lo que vamos a hacer es un marco exterior, bien, en este lugar de aquí. Lo que vamos a hacer es seleccionar entonces los polígonos. Recuerden que podemos usar esta herramienta para seleccionar los polígonos. Y algo que tenemos que tener en cuenta, que en este caso, fíjense, cuando desarrollemos modelados un poco más avanzados, que seleccionamos de un lado, pero del otro lado no está seleccionado, bien. Esto es porque la opción seleccionar solo elementos visibles está activada. Esto nos permite a nosotros evitar errores de, por ejemplo, seleccionar cosas que no queremos. Hagamos de cuenta que sacamos esta opción. Y ahora vamos a seleccionar nuevamente. Vamos a ver que ahora las caras del otro lado también se seleccionan, bien. Para nuestro ejemplo práctico, la ventana no va a ser necesario. Así que vamos a seleccionar solo elementos visibles. Y que quede así, muy bien. Lo siguiente, vamos a utilizar una herramienta de instruir, pero no es la de instruir común, sino la instrucción interior. Luego hacemos clic con el botón izquierdo del mouse, y fíjense que si yo hago hacia la izquierda, va a ser una instrucción hacia adentro, y si yo hago hacia la derecha, la instrucción es hacia afuera. En este caso va a ser hacia adentro. Muy bien, una vez ya tenemos instruido, vamos a poder ver que vamos a tener diferentes tipos de opciones, como el ángulo máximo, el desfase, y las subdivisiones. Por ejemplo, si aumentamos las subdivisiones, fíjense que en el marco, se agrega otro tipo de diseño, con mayor cantidad de subdivisiones, las cuales también podríamos trabajar sobre cada una de ellas. En nuestro caso, para este ejemplo, vamos a dejarlo solamente en uno, una ventana sencilla. Y lo que vamos a hacer ahora, es trabajar la parte de las ventanas. Para ello, vamos a... Hasta ahora hemos trabajado con preservar grupos, con lo cual el marco lo hicimos teniendo en cuenta cada uno. Como las ventanas vamos a trabajarlas un poco individualmente. Lo que vamos a hacer es sacar esta opción. Fíjense que se sacó la preservación de grupos. Y luego vamos a elegir la herramienta común, que era la de extruir. Vamos a hacer botón izquierdo del mouse. Y podemos seleccionar como queremos extruir. Fíjense que en mi vida hacemos más hacia la izquierda. Fíjense el tipo de extrucción que hacemos, por eso es importante ver como la queremos hacer. Igualmente recuerden, pueden seleccionar por ejemplo el botón de escalar y luego extruir. Hacemos escalar. Extruir. Sí, podrían extruir de esa forma, dependiendo del eje, como ustedes quieren armarlo. En este caso lo hacemos en cualquier parte de la pantalla y hacemos una pequeña extrucción. Muy bien, una vez que destruimos, nos quedaría de esta forma. Fíjense, de los dos lados quedaría la ventana correctamente. Y lo bueno de esta herramienta es que con muy poquito ya pudimos tener nuestra propia ventana. Vamos a hacer una vista previa a renderizar la vista. Obviamente está una ventana rápida, faltaría texturización, iluminación, todo eso, pero de esta forma hemos generado un objeto que podríamos utilizar, por ejemplo, para una casa. Nos estamos viendo en el próximo video tutorial. Hasta luego.